Muy bien, 10.22 de la mañana. Buen día. Ya te había anunciado, Caco, así que buen día para vos, porque el resto ya sabía. Buen día, Adriana. Un saludo para vos y toda la audiencia. Bien, gracias por haber venido y contame un poco cómo... Ayer te escuché muy enojado con lo que pasó y con conceptos, la verdad, de malestar y todo, así que contame un poco qué es lo que está pasando con el radicalismo, con la gente que participa en esto. El radicalismo está atravesando uno de los mejores momentos de los últimos tiempos, donde está muy bien posicionado dentro de la coalición esta, de la gran coalición que es Juntos y Juntos por el Cambio. Y cuando sale alguien de forma destructiva a querer romper una unidad que se formó y que está totalmente compacta, haciendo una denuncia, llevando a un terreno una impugnación de lista, cuando esa persona no tuvo la capacidad ni de convencer, ni de armar una lista, porque por lo visto no juntaba a los avales y no juntaba a la gente para armar la lista, que salga a impugnar una lista por un fundamento que además ese fundamento, es un fundamento que no va con los principios del radicalismo, el fundamento de él es que hay que acompañar a una figura intendente que no sea radical. Entonces vos te encontrás con esa sorpresa y decís, esto le hace muy mal al partido. Entonces, ¿cómo no nos va a enojar si nosotros estamos trabajando para poner el radicalismo en el lugar que se merece y te encontrás con estos personajes que lo único que hacen es destruir? Aparte, de alguna manera, Caco, es como darle de comer a la oposición de ustedes. Es decir, en el conflicto, que además no se veía, no había salido a la calle. Si había algún conflicto, como pasa en todos los partidos políticos, eso no había salido a la calle. Eso hay que solucionarlo, a mí me parece, ¿no? Puertas adentro, para que vos después puedas presentar la mejor opción. Mira, cuando no había habido conflicto en ninguna de las reuniones, cuando el Comité Provincia convoca elecciones para el mes de noviembre, para el día 13 de noviembre, ahí se empiezan con las conversaciones para tratar de formar una lista de unidad, donde se reúnen todos los sectores, donde Evolución estaba, estaba representado por Mel Eugenia, que es a quien reconoce Provincia como de Evolución Radical, y también estaba Hugo Melián, donde uno de los primeros acuerdos que se iba a buscar dentro de esa lista de unidad era de que cualquier grupo que le tocara gobernar al Partido Radical iba a apoyar en las pasos a un candidato intendente radical. Firmaron todos, es un acuerdo que se firmó, y debe tener, no sé, pero 12, 15 firmas, y ahí Melián decidió no participar. Entonces, no acompañó ese documento. Entonces, es claro y manifiesto, de aquel no le importa el realismo. Lo que le importa es llegar, y son las viejas formas de hacer política. La denuncia, romper, no construir, y acá si no construís con el diálogo y con el consenso, no sirve. Hoy estamos en una sociedad muy violenta. Entonces, todo esto lo que hace es acrecentar grietas, o sea, genera discordias. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que buscar es diálogo y consenso, acuerdos, conversar, sentarse, hablar. Una cosa que Melián no la sabe. En definitiva, es lo mismo que piden en el Consejo Deliberante, ¿viste? Ni más. Tal cual. La forma de hacer política cambió. La sociedad está pidiendo otra cosa, Adriana. La sociedad no quiere más la pelea, la chicana, este tema de decir, vamos a impugnar. No, si hubo una mesa de diálogo en la cual vos no estabas de acuerdo, y las mayorías mandan, como es la democracia, aceptalo, y te alineás y tenés los principios de radicalismo, pero no destruyas. Tal cual. Acá hay un problema que hay viejos con viejas formas de hacer política, y jóvenes que adoptan las viejas formas de hacer política. Y eso lo que hace es destruir, tanto se ha destruido el sistema político nacional, provincial, como en este caso quieren destruir el radicalismo. Y la verdad que se ha trabajado tan bien dentro de todos los sectores del radicalismo, donde cada espacio tiene representantes dentro del comité, donde se está conversando permanentemente, y esto lo que hace es fortalecer aún más el radicalismo. Y por supuesto que no estamos para nada de acuerdo con estas actitudes destructivas, actitudes que son, de la vieja forma de hacer política, una impugnación de lista. De que yo estoy, nunca había una impugnación de lista dentro del partido. Yo te iba a preguntar, ¿alguna vez pasó una cuestión de estas características? Yo personalmente no tengo registro. Entonces vos te encontrás con una cosa así. cuando vos no tuviste capacidad de armar una lista, porque aparentemente no te acompaña nadie, porque si vos tenés capacidad, juntás los 160 vales, los 20 y pico de personas que tienen que armar la lista, 16 titulares más, y te presentás la lista. Ahora, ¿cómo se puede estar acá y allá? Y eso es lo raro. O sea, aparte, Hugo Melián, que estuvo en el Modesto, ahora es el más radical de la comarca. Entonces vos te encontrás con esas incoherencias cuando hacen planteos, pero no miran para atrás, no se autorreferencian. ¿Por qué él habla de su trayectoria? Sí, bueno... Ahora, habla de su trayectoria política. Esa trayectoria pasó. Bueno, pasó, pero además de pasar, también fue ocupando diferentes cargos. Además fue una persona... Y ahora dice que no se puede porque hay gente que ha tenido cargos o aspiraciones que tiene ahora y que sigue teniendo lo otro. Y otra cosa que hay que dejar en claro, que él siempre militó para vivir de la política. O sea, una persona que vivió de cargos públicos, y de función pública elegida por la gente. O sea, la actividad privada no se le conoce a Hugo. Entonces, vino a servirse la política. Hoy no sé qué es lo que está buscando, destruir. O sea, una persona que vivió de la política. Y eso es lo que le hace mal al país. Le hace mal a 25 de mayo. No hace mal a todos los argentinos. Tenemos que terminar con esta gente. Pero además, ¿sabés qué me pareció a mí medio raro y medio chocante? Estábamos hablando de las peleas que tienen otros partidos políticos, en este caso el oficialismo. Que hay divisiones y todo. Y no se hablaba del radicalismo. Y de repente, con esta carta, sale al cruce lo que pasa en el radicalismo. Y no sé si Puertas para Adentro es tan así. Puertas para Adentro, el Comité de la Unión Cívica Radical, que conformó la lista de unidad, está recontraunido. Diferencia puede haber, discusiones puede haber como normal. No siempre, porque la diferencia es la que construye. Entonces, si vos estás en un comité, estás participando, como estamos participando, que es la obligación que tenemos los dirigentes políticos. O me convences, o te convenzo. ¿De eso se trata la política? Tal cual, tal cual. Pero no es la forma. Vota tu postura. Yo doy la mía. Se vota, como se hace con los organismos colegiados, donde hay más de pluralidad de miembros, y las mayorías mandan. Ganó esta postura, listo, acompañamos. Ya está, no me convencieron, y son más los que quieren esto, que los que queremos otra cosa. Y hay que acompañar. O sea, si no entendemos eso, pero si no lo entendemos, no solo en el radicalismo, lo tenemos que entender en todo ámbito político. Tal cual. Vos fíjate que yo siempre hago la analogía con las instituciones. En las instituciones no todos están de acuerdo. Pero van siempre por el bien común y por el objetivo que se ponen, y van creciendo, y hay diferencias, y hay diferencias, y hay discusiones, pero siempre el objetivo es uno. Y hay gente que no está de acuerdo con una decisión, pero también acompaña, va a trabajar, va a abrir la cantina, va a la cancha, lleva la silla para una fiesta, y no está de acuerdo capaz que con esa fiesta. Siempre hay algo para trabajar en conjunto. Entonces, si no aprendemos, y no miramos lo que funciona, esto no va a funcionar. Y te vuelvo a repetir, hay viejos con viejas formas de ser política, y jóvenes que usan las viejas formas de ser política. Y esto le hace muy, muy mal a la política en general. Tal cual. Ahora, ¿cómo se tomó esta? ¿Tuvieron alguna reunión? ¿Podían tomar alguna charla con los integrantes? ¿Ayer alguna cosa? ¿Después de esta carta de pedido de impugnación? Sí, sí, estuvimos convencidos de que la lista se ajusta a derecho. Él está haciendo un planteo como un afiliado. ¿La imposición qué era? ¿La imposición cuál era? Cuestiona a algunos afiliados que no tienen el término y cuestionamiento, buscar... Rebuscados, digamos. Buscar cosas que no tienen sustento, con el corral del tiempo, y la justa electoral se va a despedir. O sea, nosotros estamos convencidos y tranquilos de que se hicieron las cosas bien. Además, la junta electoral lo que analiza de todas estas cosas, cuando se va a ir a impugnación, es cuando hay una competencia, vos tenés dos listas, entonces si una tiene algún problema, está en desventaja con la otra que está bien. Pero acá hay una sola lista. Claro. Donde hay unidad. Claro. Porque si hubiese aparecido otra para competir. O sea, si la mayoría está de acuerdo con esta lista, y vos sos minoría, y no convenciste a nadie, y quédate en tu casa, o vení, trabajá, sumate a trabajar, del espacio que se te va a dar, y se terminó. Ahora, ayer él acá dijo, bueno, yo le pregunté lo del modeso, no me contestó. No te va a contestar, porque no tiene respuesta. Claro, porque le pregunté, cuando él estaba en el modeso, yo tuve un problema muy serio dentro del Consejo Liberante, él en ese momento había sido concejal. Él, tuya, y la pasé muy mal, porque fue una cuestión de mi apellido, era Tordó, Canullán, había existido una amenaza, y mandaron todo a cajonear, como hacen siempre, cuando vos reclamás alguna cosa, que es una postura. Y yo ayer me acordé lo del modeso, y no me contestó, porque si vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de todo, y digamos lo que está bien y lo que está mal. Acá, acá, en la política argentina, quedó demostrado que no hay ningún puro. Tal cual. No hay ningún puro. O sea, ¿qué nos vamos a jactar quien lo está gobernando? Ahora, ¿da derecho a que salga una impugnación? No, un pedido de impugnación. No, porque eso es querer destruir, eso es querer destruir al radicalismo, porque hay otros intereses, porque se está acompañando a otra figura, y blanqueala, acompañala, y trabaja desde el lugar que puedas, pero no destruyas lo que está funcionando. Ahora, él dice, yo soy radical, y voy a seguir siendo radical, desde otro lado, porque vos, ¿cómo volvés después de esto? Él es radical, sigue siendo radical, pero va a apoyar a un candidato que no es radical, entonces vos no lo entendés, es incoherente. Por eso, traiciona los principios del radicalismo, los traiciona, y cuando hablás vos de puros, no hay puros acá. Hoy, lamentablemente, lamentablemente en la política, no hay puros. Nos está gobernando un presidente que se peleó con la vicepresidenta, que se dijeron de todo. Está Masa como superministro, que habló pestes de todo, y están todos juntos. Sí, ni me abres. Yo lo seguí a Masa, por eso lo tengo bien claro. Y en todos los partidos, tenemos mucha gente que estaba en un sector, se fue al otro, se corren. O sea, entonces, es que estás libre de pecado, que te la pino al piedra. Y hubo que vengas a hacer este planteo, como decías vos, que estabas con el modesto, entonces vos decís, guardate, guardate al silencio, guardate, vos ya viviste la política, no sigas destruyendo. No sigas destruyendo. Además, yo siento que, yo no soy radical, pero yo siento que venían trabajando bien, que no había problemas afuera, que nada se veía, nada se avizoraba que podía pasar una situación como esta. Y me sorprendió cuando leí la carta. No hay problemas. Lo que salimos nosotros a decirle a la gente que se granquera, no hay problema. Que es una minoría insignificante, que lo que quiere es romper, y lo que quiere es apoyar a un candidato que no sea radical. Bueno, pero tampoco es un problema que ustedes tengan con Ramiro. Acá el problema lo trajo Melián. Es problema de Melián. O sea, Ramiro no es radical. O sea, nosotros, si Melián quiere acompañar a un candidato... Lo que pasa es que como él está con Ramiro, a eso me refiero. No es el problema, el radicalismo no tiene problemas con Ramiro, sino que el problema en este momento está, porque Melián denuncia una lista que es radical. Si Melián quiere vender el partido, el partido está más unido que nunca y no lo va a poder hacer. Bien. Eso que se quede tranquilo, y por eso estamos contestándole. Bien. Porque, de hecho, lo que está haciendo es puramente romper. Es dañino, y el que más perjudicado sale es el partido. Entonces, hay que terminar con esto, hay que dar vuelta a la página. Siendo parte del partido, y viendo la situación como está hoy, ¿el partido puede tomar alguna medida que sea purificadora, por decir de alguna manera, si cabe la palabra, en cuanto a la figura de Melián dentro del radicalismo, si ya ha pegado el portazo prácticamente para irse a otro lugar? Mira, todavía no lo ha pegado, lo que quiere hacer es destruir. ¿Y ante esa situación? Ante esa situación... ¿El partido toma alguna medida o deja que las cosas fluyan solas? El partido radical tiene una característica que siempre están las puertas abiertas para... Nunca va a echar a nadie. ...todos los radicales, y se está visto con el caso de Cobo y de tantos otros, que nunca echó a nadie. Y no sirve tampoco echar. O sea, si nosotros lo que queremos es que sumar gente con ideas distintas, pero que vengan y den el debate que se corresponda, y como te decía recién... ¿Dónde corresponde? ¿Dónde corresponde? Y convenceme. Convenceme. Convenceme con fundamentos, o sea, convenceme con realidades, con fundamentos, con un montón de cosas. Convenceme. ¿Cómo sienten ustedes, siendo que Eugenia es... Yo hablo de Euge porque la quiero muchísimo, es mi amiga, y además tengo un gran respeto por ella. ¿Cómo sienten ustedes, cómo daña a la figura de María Eugenia, aunque tenga esa postura, ¿no? Porque como ella bien dijo acá, cuando hablábamos hace un rato conmigo, una nota muy linda y muy clara, yo fui parte y no me arrepiento de haber sido parte. Y volví a mi origen, que es el radicalismo. ¿Cómo sienten y cómo acompañan a Eugenia y a todo el grupo? Pero más que nada a Eugenia, que fue la más expuesta. Hoy cada uno de los que estamos dentro de esta lista de unidad estamos todos convencidos de que este es el camino. A Eugenia esto no la va a dañar, la va a fortalecer, a María Eugenia no la va a dañar, la va a fortalecer y tiene todo el respaldo de cada uno de los sectores que integramos este comité radical. Bien. Lo tiene, es un compromiso que asumimos el día que se firmó la lista, el día que se firmó ese acuerdo, es un compromiso que asumió cada uno de los sectores representado por cada uno de su propio líder, por decirlo de una manera. Entonces ya está, no hay más nada que hablar. O sea, María Eugenia, como te decía, el Partido Radical tiene las puertas abiertas, María Eugenia tiene su grupo que representa a Evolución Radical, tiene sus referentes seccionales, tiene sus referentes nacionales y la avalaron a ella. Perfecto, perfecto. Y los otros integrantes de la lista pudieron hablar con ellos, a ver qué decían, sé que la posición sigue siendo la misma y que el acompañamiento es para todos, por supuesto. No, el acompañamiento es para cada uno de los integrantes de la lista. ¿Se puede impugnar? ¿Puede que llegue la impugnación? No creo, no creo que vaya a pasar nada. Adriana, aparte hay una cosa que cuando vos vendés humo, eso también hace mal y esa es la misma forma de ser política. Hay plazos y hay lugar para subsalar los errores que tenga la lista. Ahora, yo sí me mando tremendo macanón como el que se mandó Melian, no sé si me atrevería a volver a poner un pie adentro del comité. Bueno, esas son las viejas formas de ser política que no les importa nada, no importan las consecuencias, no midan lo que rompen y nunca van a ser una autocrítica. Si vos no tenés autocrítica, no creces como persona. Si vos no tenés autocrítica, no podés superarte. Entonces, la autocrítica es fundamental. O sea, si vos no criticás una acción mala que hiciste, la vas a volver a hacer y la vas a volver a hacer y cada vez vas a quedar más alejada y más sola. Qué lástima, porque yo aprendí a pedir disculpas, aunque dañe. Bueno, ¿entendés? Cambiaste, te diste cuenta que le erraste, pediste disculpas y sanaste y creciste. Te hace sentir mejor como persona. Entonces, si pedir disculpas no le cuesta nada. Te da paz interior. Sí. Entonces, vos te encontrás con eso y una persona que va y va y va y va y va. Claro, cuando... Lo que pasa es que yo ayer me llamó la atención porque le estaba haciendo una nota a Hugo y lo llamaban de todos los medios de comunicación. Tampoco nos van a matar a nosotros que somos los carteros, en definitiva. Pero yo no sentiría satisfacción por... Y no es por matar a Hugo Melilla en persona. Es por matar la actitud que tuvo de pedir una impugnación de algo que ya estaba hecho, que ya se había presentado y que se presentó con mucha alegría porque llegaron a un acuerdo para acompañar esta lista de todos. Pero por supuesto... Ahora digo, ¿cómo se ve después del otro lado? Porque la verdad que es feo. Vos fijate que el partido viene de jugar una interna, el partido de Recal viene de jugar una interna, después viene de una lista donde se trabajó muy bien todos los sectores juntos. Exacto. Dentro del radicalismo. Entonces vos vas viendo que hay un crecimiento, que hubo una autocrítica por cada uno de los actores de la Unión Civil autocrítica radical. Y bueno, este hombre no aprendió y bueno, lo siento mucho por él y él sabrá qué le pasa por la cabeza cuando la apoya en la almohada. O sea, cada de esas cosas pasa por la conciencia, si es que tiene conciencia. Yo estoy tranquilo, todos los que estamos dentro del comité hoy estamos tranquilos, que una de las cosas del lunes estuvimos reunidos cuando se había presentado el lunes, sí, el lunes, cuando se había presentado esto que salió primero en los medios, lo primero que dijimos tenemos que decir la verdad. No hay que decir ni más ni menos que la verdad. Cada cual le va a dar la impronta que quiere y la energía y como lo quiera decir. Pero tengo que decir la verdad. Y ayer salieron a matar a Eugenia con una foto y todo y yo decía qué necesidad de armar tanto bardo. Yo para venir a hablar con vos no tuve que llamar a María Eugenia, a Marcelo, a Nadaburo, a nadie para ver lo que tenía que decir. María Eugenia vino y no llamó a nadie. Y si vos ves el mensaje es el mismo de todos. Sí. ¿Pero qué quiere decir eso? Que hay unidad de verdad, Adriana. ¿Cómo no lo vamos a festejar? Tal cual, tal cual. Y esa unidad es el que va a llevar a por el candidato intendente en la general al radicalismo. Ayer dijo también Melian y te aprovecho para preguntarte ya como para cerrar. Dijo que había cuatro candidatos y nombró no me acuerdo si dijo cuatro o tres pero dio nombres de los candidatos y yo por lo que sé están trabajando. No es que ya definieron quién va a ser los candidatos. O sí. Mirá, acá lo que se hizo fue... Porque si él sabe tanto de adentro para presentar la carta y para un montón de cosas debe saber si es cierto o no. En el radicalismo siempre se trabajó de manera orgánica y se hizo lo que se dijo el partido. Hay nombres que están dispuestos a asumir el compromiso de representar radicalismo con una candidatura con un intendente y cada uno de esos nombres con un acuerdo que se hicieron entre los nombres fue vamos a acompañar el que mejor esté de los radicales. Hay nombres pero todavía no está definido. Son posiciones que se están analizando. No hay candidatura. O sea, hay nombres hay nombres no sé a quién nombró este Hugo pero hay nombres por supuesto que hay nombres del radicalismo y esos nombres saben muy bien que tienen que acompañar al que mejor esté. Del radicalismo. Son radicales. Por eso vale la pena la aclaración. Porque yo no sé de qué lado está Hugo. Se entiende. Él tampoco lo debe saber. Está del otro lado pero está un pie en cada plato y no se puede. Hay que definir y sobre todo en este momento en este momento de tanta confusión porque la gente pregunta bueno, está con Ramiro porque se identificó con Ramiro. El problema es por qué viene a romper o a poner barras o inconvenientes dentro de lo que es el radicalismo. O estás acá o estás allá. O jugás acá o jugás allá. Esta es la realidad. Y hay otra cosa que hay que dejar clara. Si queremos crecer tenemos que mirar para adelante. No podemos mirar para atrás. Hay muchas cosas por hacer. El pasado no se puede modificar. El pasado tiene que servir para aprender y para corregir. Tal cual. Y en ese camino está el radicalismo y estamos convencidos que la única forma de salir adelante es esa. Además también es preocupante no preocupante sino vos fijate que hace más o menos 20, 30 minutos que estábamos acá charlando de un problema dentro del partido. Sí. Cuando nosotros como concejales tenemos que estar trabajando con la fiscal impositiva que ahora este gobierno quiere pasar el fondo de salud a un 7% para tener más recursos y deja de ser ¿qué era lo que estaba pasando? Deja de ser emergencia para quedar un fondo establecido para siempre. Ahí estábamos haciendo los cálculos y más o menos lo que va a afectar va a ser de recaudación si tomamos los pocos datos que tenemos porque son muy pocos datos que tenemos de la rendición que hicieron semestral del primero de enero del 2022 al 30 de junio del 2022 haciendo una cuenta estimativa más o menos se va a incrementar el fondo de salud en 6, 7 millones por semestre por semestre o sea serán 10, 12 millones por año a los valores de hoy y es un cálculo que se hizo de una manera sin tener datos precisos porque por ejemplo lo que pretenden ellos que sea un 7% de todas las tasas y la tasa de alumbrado que se paga desde la luz el 7% del consumo energético entonces esa parte esa información no la tenemos porque nunca nos brindaron cuánto se recauda por consumo energético entonces eso lo tenemos que estimar con la tasa de alumbrado barrio de limpieza haciendo un cálculo para mí exagerado van a ser 10, 12 millones de pesos por año que le van a ingresar o sea el fondo de salud casi se va a duplicar ahora si este gobierno necesita 10 millones cuando tiene un presupuesto cercano a los 4 mil millones necesita 10 millones pedirle a la gente está clarito que la ineficiencia que tienen para administrar fue terrible es espantosa fue es y sigue porque vos te encontrás con que la ineficiencia tiene que pagar el pueblo la ineficiencia tiene que pagar cada uno de los vecinos o sea ellos no pueden readecuar nada no pueden ajustar nada o sea 10 millones de pesos cuántos funcionarios son por año tenemos secretarios que cobran 400 mil pesos más cargas tienen 500 mil pesos si no 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 o sea reafectando y readecuando es necesario pedirse al pueblo y siguen nombrando gente y hay una lista hay una lista de 30 personas 30 a 31 personas para sacar contratos del hospital porque la gente del hospital está muy preocupada le reducen a una que limpia le sacan las horas extra a una que limpia y mientras tanto y mientras tanto y mientras tanto nombran a la secretaria y la secretaria si entonces si son ineficientes no se lo hagan pagar al pueblo no se lo hagan pagar al pueblo que le dio la mayoría y le dio respaldo para que lo vote premialo no lo castigues el fondo de salud no era solamente para la pandemia bueno el fondo de salud en su articulado cambia es decir el fondo de salud de emergencia pasa a ser un fondo permanente permanente la modificación se va a dar ahora lo otro que tenemos es lo de los bomberos siguen sin pagar el fondo de bomberos cobraron marzo y abril la semana pasada pero ahí estaban mirando me quedan cuatro meses yo lo tengo acá ahí estaban mirando se recaudaron seis millones y pico y están pidiendo que la gente le ponga gasoil le deje vales de gasoil pago para poder salir para poder salir porque tuvieron un incremento de incendios forestales debido a la situación pero esto esto es producto de la mala administración que tiene este gobierno esto es producto de la mala administración que tiene o sea si yo te leo la redacción del artículo o si quien lo escribió o el enemigo entonces tienen funcionarios que no funcionan o sea no pueden readecuar ocho millones de pesos en un presupuesto cuatro mil millones por eso pero el director administrativo anterior dijo en canal 3 el otro día en una nota que esto estaba a punto de resolverse cuál es la manera de resolverse siempre y sumándole pidiéndole más plata a la gente pero aparte en un contexto inflacionario en un contexto donde cada uno de nuestros vecinos no llega a fin de mes en un contexto que las heladeras están vacías el pan hoy aumentó el pan aumenta el combustible aumenta y vamos a agregar un fondo de salud porcentual es un disparate es un disparate tenemos que pensar en el vecino y ustedes van a acompañar mirá estamos analizando pero no no porque si vos me decís que y son recursos que son prácticamente fáciles igual sabemos que la mayoría que van a levantar la mano de ellos y lo van a ganar pero acompañar porque hay que hacerle entender a la gente lo que es acompañar porque sí y lo que es acompañar porque se ven obligados a acompañar y yo creo que acá la obligación es porque la mayoría la tienen ellos en definitiva que le expliquen al vecino que le expliquen al vecino como decía un periodista que le explique que le explique a doña Rosa por qué tiene que pagar más tasas por qué tiene que pagar más fondos porque ellos son ineficientes porque la realidad es que ellos son ineficientes entonces ante la ineficiencia de ellos por qué por qué tiene que pagar el vecino o sea cuál es el beneficio que obtiene el vecino mejor salud con 10 millones de pesos más por mes por año o sea qué beneficio va a tener con eso esos fondos esos 10 12 millones se pueden sacar del presupuesto 4 mil millones de pesos el presupuesto 25 de mayo 4 mil millones es una locura ahora los vecinos yo creo que los vecinos tienen a ver porque no alcanza que se expliquen en las redes ni nada los vecinos tienen que hacer algo pero además si se niegan a pagar por ejemplo un impuesto una cosa por eso viene lo de la luz mira viene lo de la luz no una parte viene la luz y otra viene las tasas ahí hay otra cosa ahí hay otra cosa que tampoco es menor la baja cobrabilidad que tiene de tasas hay tasas que se cobra un 30% ¿por qué? por ineficiencia porque no saben a recaudar entonces siempre apretamos al que paga entonces si tenemos una baja cobrabilidad salgamos a cobrar seamos más equitativos con el vecino que paga y juntemos o sea esos recursos se juntan pero no habría cerrado de ojo 10 millones de pesos igual hace un buen un buen monatorio un buen plan de pago y un buen seguimiento esos recursos aparecen sin tener que poner un fondo y que no lo saben no quieren trabajar y tenemos 100 funcionarios que se llevan el 40% de la mesa salarial ahora yo no sé la verdad que me daría me da hasta vergüenza hablar de estas cosas pero digo el común de la gente el que el que escucha esto el que termina pagando después cuando los putean y les dicen de todo que está mal pero bueno es la forma que tiene la gente de decir yo digo no se sensibilizan para nada no les importa porque además si vos me dijeras Caco que mejora con el fondo de salud mejoran la situación en el hospital pero no hay miras de mejorar mira el otro día me enteraba de un médico de estajista que le pagan por estar acá en 25 y le pagaban 30 mil pesos una guardia en riestra una guardia no sé si es una guardia o ir a cubrir las horas de atención médica pero resulta que después te encontrás con que no le habían pagado ni el día que habían trabajado ni le habían pagado el segundo día que iba a trabajar y querían que se fuera a riestra y lo llevaban y lo traían y lo esperaban y todo eso son gastos que podrían evitarse bueno pagarle el médico pero que vaya en su auto que vuelva en su auto porque vos cuando vas a trabajar a mí no me trae nadie a trabajar pero entonces seguimos gastando cuando yo te digo que un gobierno que es ineficiente que no sabe hacer la optimización de los recursos no sabe eso es uno de los hechos puntuales que estás comentando vos es uno en un millón que hay entonces si tenemos una ineficiencia en el gasto por supuesto que no va a haber plata que alcance y vamos por el fondo de salud y luego venimos a pedir el fondo de seguridad se rompió el mamógrafo porque lo corrieron de un lugar a otro ¿sabes dónde está el mamógrafo? tirado allá atrás yo subí la foto el otro día y me dijeron como que se molestaron están haciendo un pedido a través de provincia para comprar uno nuevo digo porque no tiene más arreglo porque es viejo algún arreglo puede tener pero ¿y qué pasa con Nación Provincia Hernán? ¿se olvidaron? Nación Provincia Hernán no sé el otro día escuché también porque yo venía insistiendo y lo tuvieron que decir no le quedó otra tiene la paroscópica ¿qué pasó? no la pueden utilizar porque le faltan elementos nuevo ¿para qué la tiene? pero volvemos a lo mismo ineficiencia en los recursos porque se asignaron determinados recursos si movilizó dinero en algo que no está sirviendo ¿quién ha perjudicado? pero la concejal Martínez dijo que no se puede destinar el dinero que va acá para otro lado en teoría pero esta gente destina el dinero para el lado que quiere lamentablemente 25 de mayo está atravesando una crisis financiera lo venimos diciendo permanentemente y no encuentran otra salida más que apretar al vecino y pedir este fondo y después van a pedir el fondo para el deporte y siempre igual y cuando lo que hay que hacer hay que optimizar los recursos o sea el dinero es el recurso escaso por excelencia y se meten en la salud y se meten acá y se meten allá y después hay otra realidad hay otra realidad que agarraba la situación que el mismo color político de este gobierno es el que está comandando el país y que nos está llevando en una inflación de tres dígitos que una inflación de tres dígitos es una fábrica a ser pobres o sea y si a esa inflación de tres dígitos de tres dígitos los sueldos de los empleos municipales que los va abajo no llegó acá al ritmo de la inflación tal cual o sea cada vez son más pobres cada uno de los vecinos son más pobres vos que sabés de números cuánto necesita un veinticinqueño te estoy diciendo para vivir bien y la canasta básica familiar estaba en algo de cien noventa y pico cien y pico de mil pesos bueno imaginate un empleo municipal la canasta básica de más abajo si no no llega no llega pero es lógico que no llegue es imposible y hacen horas extras y no les alcanza porque horas extras son once mil doce mil pesos y hay horas extras a hijos y entrenados a mi hija se la sacaron no hay para todo el mundo entonces vos te encontras con todas esas realidades y vos decís no pues esta gente no está administrando no pero después sabés lo que me molesta Caco y aprovecho la oportunidad para contarlo porque se la sacaron a las horas extras once mil y pico de pesos con un problema de salud serio si si se la sacaron se dieron el gusto de sacársela no 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 critico a los que están cobrándola pero por ejemplo mi hija entró con treinta y seis horas y y el último que entró porque es el hermano de que se lo gana bien porque lo labura este entró con cuarenta horas y las últimas que entraron entraron con cuarenta porque la una es la hija de y la otra es conocida de y después vos la sentís en el recinto y hablan las del oficialismo hablan de la mujer hablan de los derechos de las mujeres hablan de la diversidad hablan de todo lo que hablan lo rompen en una persona que es mi hija en este caso y por la cual yo me hartaron entonces cuando vos escuchás todo eso y lo ponés en la balanza decís ¿de qué me está hablando esta gente? ¿de qué me está hablando? para unos sí para otros no siguen metiendo gente a una enfermera la mandaron mandaron a tres a hacer guardia al hospital una enfermera se hizo pasar por doctora y la gente del interior está harta harta está los inspectores de tránsito ayer me mandaron una foto de Riestra sentados con el telefonito hablando continuamente mientras corrían carreras de motos en la calle y después ¿sabés cómo mandan las multas en Riestra? por la apariencia física y así llegan las multas y la policía está manejada por este gobierno porque sabemos que Pavia maneja todo entonces dejémonos de joder los patrulleros no tenían combustible en su momento hicieron una marcha que se yo que pasó en pandemia el que era comisario se fue pidió el traslado se fue al norte al sur el otro se fue a otro lugar y seguimos así y la policía la tenemos le compramos combustible vemos cómo lo manejamos pero los policías van a hacer los mandados y a llevar los chicos a la escuela en los patrulleros entonces estamos en un verdadero despelote en este país y 25 de mayo no es la excepción este gobierno es algo que se caracteriza y es una de las cuestiones que hay que resolver es que paga favores políticos con la plata de los 25 años tal cual todos esos ejemplos que vos nombrás es pagar favores políticos con los recursos a los 25 años y después le pedimos a los 25 años que sigan poniendo plata que lo paguen del bolsillo si alguien te repartió una boleta pagalo del bolsillo o explícale que no es a cambio de nada es por una convicción o por un ideal que siguió pero no es a cambio de un sueldo o de 36 horas o de 40 horas o de 20 horas extra exacto los votos esta gente estos sistemas de gobierno como es el frente de todos el kirchnerismo si hay algo que se caracteriza es por la compra indiscriminada de votos entonces al que no está con ellos le recortan y al que está les da ahora que pasa la plata no alcanza le pedimos al pueblo para seguir manteniendo y solventando los favores políticos exacto o sea todos los funcionarios que han salido por H o por B siguen trabajando y viendo el estado si y quien lo paga y hay algunos que como bien vos decís se fueron y siguen cobró ahora resulta que en plena crisis financiera nombran al director del ente descentralizado de alguna mulita con que no van a pagar con la plaza tuya la de él la mía entonces vos decís y le pedimos para el fondo de salud o sea hay una incoherencia en los hechos hay una incoherencia tremenda y es lo que llevan a esta tremenda crisis financiera que está atravesando o sea el mes pasado pagaron los sueldos antes del polaco por una cuestión de que si no se le prendía fuego todo pero la gente se hace cobrar las horas extra todos los días las horas extra no cobraron porque no llegan porque gastan más de lo que tienen por todo esto que estamos hablando y crean una dirección nueva estamos todos locos entonces como es no poder pagar los sueldos en tiempo y forma y crear una dirección nueva que me expliquen estamos todos mal Caco te agradezco muchísimo que hayas venido mira y 57 me entusiasmé hablar y tenía gente ahí que había llegado y se fueron que nos disculpe que nos disculpe no no pero no no los había invitado ni sabía que venían ni nada creo que me vinieron a traer una entrada ¿no? un regalito te trajeron un regalito 20 los profesionales de la salud van al hospital vos no estabas en esa comisión ¿no? no pero lo quería decir antes de irme el día mañana si ahí estaban en el grupo estaban viendo a ver qué profesional iba a ir a la comisión y todavía no tenían nada había una nota ahí dando vueltas si no había nada porque no ellos en el grupo van hablando a ver quiénes pueden ir para poder plantear la situación y todo pero bueno lo importante es que los reciban y que puedan ojalá puedan ser algo ahora vos fíjate les pagaron antes también porque el 20 iban a ir a la reunión a ver no 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 porque supuestamente el 20 se iba a pagar ¿sabés lo que pasa? por ejemplo una cosa que nos cuestionaron que estábamos en contra de la fiesta del inmigrante cosa que no era así sino que cambiaron el tarro del lugar nosotros cuestionábamos que para traer al polaco había un teléfono para llamar y para que el polaco viniera y para pagar los tiempos y formas no había teléfono para llamar para traer los recursos ese era el cuestionamiento ahora resulta que al fondo de bomberos no se les paga porque no hay plata y se pagaron 6 millones de pesos en el escenario y la iluminación exacto de afuera y de afuera porque me dijo gente que si se asociaban podían dar el servicio acá en 25 de mayo no importa se pagaron entonces pero también las cosas hay para otras no hay cuando se necesita se le pide al pueblo ¿cuándo va a ser el sacrificio del gobierno de administrar bien los fondos? el fondo de bomberos cada uno de los vecinos lo aporta todos los meses con la tasa pero la plata no llega no es que relinquió tiene que sacar de esta cajita esta cajita no 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 es un fondo de afectación específica están acá esto es para vos esto es para vos esto es para vos tal cual ¿por qué no lo pagan? no hay ganas no hay ganas o no hay plata porque no administran no administran no administran gastan este gobierno no sabe administrar gasta gasta y las consecuencias la paga los proveedores que están pagando con cheque al año 23 los empleados que no comien de forma no cobraron las extras el pueblo con un fondo nuevo que tiene que pagar todos los meses y ellos siguen en el país de la fantasía exactamente gracias por haber venido no